Voy a hacer el truco, chat ¡Puedo! ¡Oh! ¡No las tengo puestas! ¡Para! ¡Holy shit! Señor, no le voy a mentir Nos tienen acorralados Mis hombres están muertos o muriendo Y me quedo sin balas Miller, fue un honor Servir contigo ¿Qué chingados? ¿Qué? ¿Qué mamada fue esa? ¿No me vas a motivar diciendo retirada? ¿O pelea más duro? ¿Cómo? ¿O sea, si puedes? ¡Claro que no, pendejo! ¿Entonces qué mierda importa? ¡Es un cliché, puta madre! ¡Y uno que sí es bueno! Está bien, está bien, como quieras lo haré ¡No me digas esas mierdas, Miller! ¡Retírate y sigue! ¡No, no! ¡Ya la cagaste! ¡Ya no es motivante! ¡¿Cuál es que va a ser desmotivante?! ¡Pues también lo que se viene! ¡Espera! ¡No, Miller! ¡Vuelve! ¡Vive por mí!